Cuando tú criticas y estableces una crítica, tiene que ser lo suficientemente responsable como parte. En toda esa información, brindársela al que está criticando y que esa persona crezca con la crítica. Pero hay mucha gente que no tiene el tres carajo de información, establecen una crítica irresponsable, porque estén aburridos, o bendigas, por cualquier razón. También se los digo a todos los programas de farándula que no sirven para un carajo. Y ojalá que toda esta gente que aplaudió cuando vea esos programas apague el televisor. Y lo ponen. Este tema se llama Ven y Critícame. ¡Gracias!